Hola amigos de Géminis, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy realizamos tu lectura semanal del lunes 28 al domingo 3 de noviembre del año 2019. Vamos a darle vibración a las cartas con el cuenco y comenzamos tu lectura y le vamos a preguntar a Dios cuál es el mensaje para todos los Géminis esta semana. Géminis Wow, Géminis vas a tener que hacer una limpieza, hay algo en tu casa que está bajando la vibración, me mostraban cosas como, la palabra exacta fue ¿por qué guardas porquerías? ¿Por qué porquerías? Porque hay cosas que te han regalado o hay cosas que están dentro de tu hogar que tienen una carga energética demasiado grande, me muestran en ciertos puntos de tu casa cargas negativas, cansancios, por ejemplo, cerca de tu cama o dentro de tu recámara o de tu dormitorio, como se dice en otro país, recámara, hay cosas que tú ordenas, por ejemplo, cerca de tu cama, pero un poco más me mostraban como alrededor de tu pieza hay cosas que no pertenecen ni al dormitorio y tampoco a tu casa, hay cosas que vas a tener que vaciar, dicen los guías espirituales, hay cosas que vas a tener que deshacerte de ellas, botarlas, porque eso está afectando el fluir de una energía mucho más limpia, mucho más pura, la energía no está haciendo un recorrido permanente, está estancada la energía dentro de tu casa, o te cuesta dormir o estás con el otro extremo que duermas mucho, entonces estás como con los dos extremos, que ya no duermas bien en las noches o que estás durmiendo muchísimo, pero estos son para ciertas personas que estaban, porque esto es como una confirmación, porque me dicen que la mayor parte de Gémeis que ha tenido este problema, presiente que hay algo en su casa, presiente que tiene cosas, seguramente hay cosas que quizás no has movido y hay polvo o tierra ahí estancada, tienes que hacer algún tipo de limpieza con respecto a eso, y también ten cuidado porque me muestran cosas muy antiguas, cosas como de años que las tienes en el mismo lugar, o en la misma bolsa, o en la misma caja, pero está dentro de tu casa, especialmente muestran dormitorio, living, living comedor, por ejemplo, y algo, para algunas personas no más de Gémeis, algo afuera, en el antejardín, por ejemplo, algo que ahí también es como, no sé si es una planta que te regalaron, una maceta gigante, o hay algo de peso ahí, hay algo ahí que tienes que limpiar, si es algo que, por ejemplo, fuese una pileta que te regalaron, y está ya ahí y no la puedes sacar, te aconsejo echarle agua bendita, si es una planta, o le echas agua bendita y la regalas, o le echas agua bendita, y vas viendo qué pasa, cómo te sientes con esa planta, en caso que haya sido regalada, pero me muestran muchas cosas como llenas de polvo, llenas de ácaro, me muestran cosas que están guardadas, en el mismo lugar, y que no han sido removidas, y eso está trayendo una baja energía, está afectando mucho, porque cuando tú haces algo, por ejemplo, cualquier cosa que tú hagas manual, y eso se pone en venta, tiene una vibración, según cómo la persona lo haya hecho, es como llega a tu casa, hace muy poquito vi a una persona espiritual, que decía, cuando tú compras el agua, por ejemplo, lo compras y no puedes beberla al tiro, tienes que esperar a que esa agua se estabilice, y recupere nuevamente su memoria, y esa agua pueda estar en neutralización, para que tú la puedas beber, de lo contrario, te puede hacer mal al organismo, entonces, así mismo pasa con, cuando tenemos la casa, por ejemplo, llena de cosas, o un desorden, o que no hemos hecho aseo, cualquier cosa, todo eso se carga energéticamente, y perjudica, tus pensamientos, tu carga energética, somos energía, así es que eso dice lo guía espiritual, es que debes sacar cosas, hay muchos recuerdos, como de bautizo, de cosas así, de matrimonio, que las tienes en el mismo lugar, dicen que trates de limpiar, que guardes en una caja, lejos de tu dormitorio, y lejos de los lugares de descanso, Libby, por ejemplo, y dormitorio, que son los dos puntos, y algunos nomás, que tienen como en la entrada de la casa, eso es lo que deben hacer, dicen los guías espirituales, descarga tu casa, definitivamente, haz una limpieza profunda, y descargar, eso te está perjudicando, tus pensamientos, tus sueños, tu descanso, y también me dicen, que han tenido fuertes dolores, en la columna vertebral, producto de que no han dormido bien, y también, porque, están muy tensos, o muy preocupados, por alguna situación, y tienen la columna completa, tienen unos dolores terribles, que se está como, esparciendo hacia alrededor, a toda la parte, de los músculos, los nervios, todo eso está, totalmente, con dolores, bastante fuertes, en ese sentido, vas a tener que, relajarte un poco más, escuchar música de meditación, y, te va a ayudar muchísimo, el descargar tu casa, hacer alguna limpia, para, podemos tener cosas ahí, de mucho tiempo, y eso también, carga las habitaciones, puedes ver también, un poco de Feng Shui, que ahí también enseñan, a, como descargar una casa, y como mantenerla equilibrada, en caso que te quieras apoyar, y tener un consejo extra, vamos a ver entonces, el mensaje, que tienen para ti, esta semana, y vamos a dejar ese, para ver, que dice con la tirada, el mensaje dice, todo existe, para tu beneficio, vamos a ver entonces, que tiene que ver, con, la tirada, el rey de copas, y la carta, de la paciencia, hay una, lo opuesto, de la paciencia, es la desesperación, siento, en algunos géminis, que están, con alguna desesperación, por alguien, que puede ser, la imagen, la imagen de un hombre, o están, como, muy ansiosas, o ansiosos, que ocurra algo, en su vida, la carta de la paciencia, dice, que tienes que respetar, y tienes que esperar, un ciclo, ese ciclo, se supone, que esta mujer, está embarazada, y por ende, sería un ciclo, del mismo tiempo, de gestación, de una, de un bebé, entonces, esta gestación, puede que ya esté en marcha, y falten, tres, cuatro meses, o puede que se esté gestando, y faltan, los nueve meses completos, este proceso, así como los partos, se adelantan, también puede ocurrir, lo mismo, pero para eso, debemos esperar, con paciencia, la carta del rey de copas, te dice, que debes mantener, una postura, totalmente, centralizada, totalmente, que no, no te pierdas, en los extremos, que por ejemplo, lo que dije recién, si, estás durmiendo mucho, o estás durmiendo, la nada misma, esos dos extremos, son malos, y pierden el equilibrio, de la persona, en este caso, debes esperar, el proceso, del cual, tú debes ser, la, la que, o el, él o la, que mayor, tenga esa paciencia, es la única manera, de que, ese sueño, se vaya a concretar, y es la única manera, también, de que puedas manejar, tus emociones, porque cuando, entramos, en una desesperación, o dejamos entrar, la angustia, o, queremos apresurar, algo, lamentablemente, perdemos, eh, el, el equilibrio, en nuestras emociones, y ahí empieza, la frustración, la ansiedad, y eso, causa, un colapso, en cualquier persona, respeta los tiempos, espera con paciencia, todo se está gestando, ese tiempo, es para una transformación, es para un cambio, que viene, a favor de ti, pero, debes ser paciente, es lo principal, Géminis, vamos a ver el mensaje, de sabiduría, dice, hacer la voluntad de Dios, no produce, ninguna tensión, una vez, que reconoces, que su voluntad, es también, la tuya, entonces, cuando, decimos la voluntad de Dios, siempre, tenemos tiempos distintos, casi siempre, nosotros queremos las cosas, ya, y para Dios, tiene un proceso, entonces, la voluntad de Dios, es lo que se está gestando, y eso, es lo que debes esperar, seguramente, ya has pedido algo, si no ha llegado, es porque Dios, está trabajando en aquello, lo está perfeccionando, cuando Dios, guarda silencio, es porque está trabajando, para ti, es cuando Dios, está generando, su voluntad, hacia ti, y eso es lo que tienes que esperar, porque dice, hacer la voluntad de Dios, no produce, ninguna tensión, y lo que me mostraron, al principio, es que tu espalda, estaba con dolor, y estabas con tensión, cierto, y es por lo mismo, porque quieres algo rápido, porque estás a la espera, de algo, y es lo que tienes que esperar, que su voluntad, es también la tuya, cuando tú sabes, que pediste algo, sin dañar a nadie, sino que en amor, en armonía, y en equilibrio, ten por seguro, que Dios lo va a dar, en sus tiempos, ¿por qué? ¿por qué en sus tiempos? que es mejor, que lo nuestro, porque nosotros, muchas veces, queremos las cosas ya, pero no estamos preparados, para recibirlo, y por ende, las vamos a abortar, las vamos a perder, en cambio, cuando llegan, en los tiempos de Dios, eso permanece, durante el tiempo, la carta de los enamorados, y la carta de la integración, acá es un trabajo, del amor propio, lo puedes enfocar, también en el amor de pareja, pero acá, lo que más veo, es un amor propio, que vas a tener que integrar, las cosas, buenas que has vivido, o las que has hecho, por los demás, y las cosas negativas, que quizás tú has hecho, hacia los demás, y viceversa, de lo que los demás, también han hecho contigo, eso lo vas a tener, que equilibrar, vas a tener que hacer, un análisis de aquello, y hacer un equilibrio, entre ambas cosas, tratar de no juzgar, dicen los guías espirituales, a los que te han hecho daño, y tampoco juzgarte, en extremo, tienes que aceptar, las cosas como fueron, decir las cosas, ante ti, que eres la persona, principal acá, y decir, si yo me equivoqué, si me hicieron daño, en esto, pero no desde el dolor, ni desde la raga, ni desde el enojo, y tampoco ir a juzgar, no, es para que tú hagas un equilibrio, y digas, sí, perfecto, pero yo aprendí, que esto no lo tengo que hacer, o aprendí, que estas personas, no pueden entrar en mi vida, porque siempre, han vuelto a hacerme daño, tengo que cortar, con ciertas personas, en mi vida, eso es un análisis personal, cuando entras, en ese análisis, de la integración, logras el equilibrio, pasas al amor propio, y por ende, el amor propio, es igual, a que la persona, que esté contigo, te va a amar, tal cual, tú eres, tal cual, el amor propio, que tú te estás dando, si tú no te amas, como, realmente, debemos amarnos, lamentablemente, la persona, que está a nuestro lado, nos va a amar, de la misma forma, que nosotros, nos estamos amando, y eso, es lo que trae, muchas veces, los conflictos, en las parejas, por eso, es necesario, que hagas un análisis, de todo lo que has vivido, lo bueno y lo malo, y en base a eso, si eres, franca o franco, si haces un buen análisis, el resultado, va a ser maravilloso, porque estás bajo, la cobertura, de un arcángel, que te va a ayudar, a amarte, y también, va a equilibrar, tu relación de pareja, o tus relaciones en sí, vamos a ver entonces, el mensaje, de sabiduría, dice, hay muchas respuestas, que ya has recibido, pero que todavía, no has oído, me encanta, porque eso, es lo que más nos pasa, a nosotros, los seres humanos, muchas veces, te dan consejo, los guías espirituales, muchas veces, a través de estos videos, voy a hablar de mi canal, obviamente, los guías espirituales, se han manifestado, y te han dado consejo, pero Géminis, de por sí, tiene ese problema, todos lo tenemos, pero Géminis, yo he visto cuando, me acuerdo, de la básica, de compañera, de gente, con las cuales, yo he trabajado, que por ejemplo, te piden un consejo, le das, tu opinión, o tu consejo, pero se molestan, porque le estás diciendo, la verdad, entonces, ahí, no estás, poniendo oído, el mensaje, sino que, escuchas solamente, por ende, no avanzas, porque al oír, ya lo haces parte, de tu vida, y lo ejecutas, porque un buen consejo, puede que te moleste, al principio, pero después, cuando lo pones en práctica, ves los buenos resultados, entonces, lo que te han dicho, lo que es espiritual, es al principio, más lo que ya, te están diciendo, las cartas, es porque tienes que, profundizar en los mensajes, por algo, te están diciendo, de que debes, equilibrar la energía, de tu casa, es fundamental, es fundamental, que lo hagas, la carta, del 10 de basto, y la carta, de la comprensión, me encanta, porque las dos cartas, muestran lo siguiente, si esta reja, está cerrada, y estuvo cerrado, obviamente, habla de lo mismo, del 10 de basto, cargas, encierros, habla de que, todo es un peso, que por más que, tú trates de avanzar, no puedes salir, hay ahí un peso, que hay una carga, que la traes, tienes que soltar, ciertas cosas, de tu niñez, de tu adolescencia, de tu vida en general, que la estás arrastrando, en un presente, y la haces tuya, esta es mi enfermedad, este es mi dolor, este es mi rabia, este es mi ansiedad, tienes que cambiar, ese lenguaje, porque todo lo que sea, de baja vibración, si lo enfocas, como tuyo, se va a quedar ahí, y lamentablemente, no vas a salir, de esa jaula, por así decirlo, o de tener, y de sostener, tantos bastos a la vez, entonces, puede que vayas avanzando, un paso, un paso a la vez, y no estás avanzando, de forma fluida, la carta de la comprensión, te dice, que ya estás, listo y preparado, para volar, con tu propia sala, y eso es un trabajo, que debes hacer, ante obstáculos, y barreras, que tienes, producto, de lo que ya has vivido, y es lo que tienes, que soltar, tienes que soltar, de hecho, si lo tomamos, o lo entrelazamos, con lo que dijeron, los guías espirituales, al principio, seguramente, no te quieres, deshacer de, es que esta ropa, la ocupaba, cuando era joven, o que este es un recuerdo, de Juanita Pérez, pero Juanita Pérez, fue la que te hizo daño, entonces, todavía no tienes, tienes que soltar, tienes que desprenderte, de ciertas cosas, materiales, y también, de daños, o recuerdos, que hayas tenido, en un pasado, trata de borrarlo, y trata de hacer, un trabajo, en aquello, y siéntate libre, una vez que ya lo sueltes, ya estás listo, y preparado, para volar, con tus propias sala, y que tienes un mundo, que conquistar, y tienes muchas cosas, de las cuales avanzar, y no quedarte siempre, en el mismo lugar, o en la misma situación, el otro día leía, estoy leyendo un libro, bastante bueno, y hablan de que, cuando Dios, te viene a, o los espíritus, o los guías espirituales, te vienen a ayudar, no muchas veces, traen palabras muy dulces, porque a veces necesitan decirte, nunca son agresivos, sino que, te dicen la verdad, te dicen, hey, tú, tú tienes que cambiar esto, porque si no lo cambias, esto y esto, y esto, entonces te dan, a mostrar, el resultado, si uno no cambia tal cosa, y asimismo pasa, en esta tirada, siento que, como dice acá, todo existe, para tu beneficio, ellos están al servicio tuyo, ellos están, prestos a ayudarte, pero si uno siempre está, no es que yo no soy así, no es que, y no sumes responsabilidad, jamás vas a salir de ese mismo, de esa situación repetitiva, del dolor, del engaño, la frustración, la ansiedad, siempre se va a repetir, eso va a ser siempre cíclico, cuando se corta, cuando uno ya se hace consciente, y se hace responsable, de ciertas cosas, cambia la perspectiva, y cambias también, la mirada, de lo que es el amor, el amor verdadero, ya que te salió la carta, de los enamorados, y la última carta de sabiduría dice, el espíritu está eternamente, en estado de gracia, tu realidad, es únicamente espíritu, por lo tanto, estás eternamente, en estado de gracia, significa que debes estar, agradeciendo siempre, a Dios lo que tienes, y lo que no tienes, agradecelo, porque es en tu beneficio, y eso también habla, de espiritualidad, y también habla de que, estás, hablando desde el amor, cuando uno agradece, las cosas que Dios, todavía no envía, es por lo mismo, porque no estamos preparados, y si lo manda, en destiempo, lo podemos abortar, o podemos llegar, a mitad de camino, y eso no va a permanecer, en el tiempo, se supone que lo que, nosotros pedimos, para que eso sea, prolongado, y que no sea breve, así es que, Géminis, espero haberte ayudado, son tiradas distintas, que se están gestando, para esta semana, así es que, espero que todo lo que, ya se haya preparado, en sanidad, esto lo puedas complementar, porque ahora, ya te toca ejecutar, así es que, bendiciones para todos ustedes, y nos vemos la próxima semana.